Nuestro editorial de hoy lo dedicamos a la situación política en Venezuela, una situación variante, no precisamente diáfana, decíamos, donde ocurren circunstancias curiosas. Por un lado, en una cancha de basquetbol, Timoteo Zambrano se lanza a nombre de la oposición. Por la otra, Delsi Rodríguez va a la cumbre con la Unión Europea y la CELAC, mientras su hermano Jorge, desde el presidium de la Asamblea Nacional, manda al cipote a Jorge Borrell con amenazas bastante destempladas. En el día de hoy se supone que Enrique Capriles se reúne con candidatos opositores y no fue al debate que se suponía que nos daba la unión de los candidatos opositores. María Corina Machado continúa inhabilitada, pero ha dicho que continúa en su carrera hacia la presidencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos entender a la distancia lo que está pasando en el escenario político venezolano? Pues para tratar de poner algo de luz en este confuso panorama, hemos convocado a dos destacados periodistas de la fuente política. Alonso Moleiro, quien es corresponsal del país de Madrid en Caracas. Alonso, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, encantado de saludarte. Y también en Caracas, el destacado periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La primera pregunta, ¿qué está pasando en el escenario político venezolano en el terreno de la oposición frente a la postura del régimen? Comencemos con Alonso. Bueno, César, yo diría que las cosas, luego de un año y medio bastante tranquilo, de tregua, quizás empiecen a precipitarse porque se acercan las fechas electorales, la oposición está urgida de organizar bastimiento y elegir un liderazgo, y pues eso al gobierno lo inquieta, porque el gobierno, se sabe, minoría en el país, porque el gobierno es una minoría nacional, muy clara, Chavis. Afortunadamente, pues la autocracia venezolana no nos ha impedido leer encuestas. Toda encuesta es un examen de sangre que se hace a la sociedad en torno a sus pareceres. En la época de juego limpio en Venezuela, y de, digamos, de limpieza institucional, de decencia en el procedimiento, una encuesta tenía un enorme impacto en lo que debía ocurrir en la interpretación de cualquier crisis. Pero en este momento están solapadas, algunas son muy tendenciosas, y en general, pues, la data que tienen, pues, solo la manejan los entendidos. Pero allí, o sea, lo que está pasando en Venezuela es que se está empezando a tensar una situación. El país tiene una clara expectativa de querer cambiar. En Venezuela hay una importante molestia con la dirigencia de la oposición. La economía no arranca del todo, crece a un ritmo muy insuficiente para las necesidades de un país que está, digamos, sediento de soluciones y de crecimiento y de inversión. Y en ese marco, pues, crece la opción de María Corina Machado para terror de opositores moderados y chavistas. Porque el crecimiento de María Corina Machado, a mí me parece que es una consecuencia de algunas cosas mal hechas, del G4, de algunas inconsistencias que desencantaron a muchas personas. Pues, está creciendo aceleradamente el propio Félix Eijas. Como lo conversé con él el viernes, lo conversamos, pues, me lo dijo. No, no, esto es un expreso muy similar a lo que tuvo Hugo Chávez en sus inicios. Es un voto duro. Ya está duplicando a sus seguidores más cercanos. Eso no quiere decir que el tema esté resuelto. Tenemos el marco de las inhabilitaciones. Diosdado Cabello sube el tono. Y Jorge Rodríguez, es evidente, si comparamos cómo estaban las cosas en el último trimestre de 2022, como el gobierno ya no le interesa negociar, está redoblando sus negociaciones. Bueno, es porque, bueno, entiende que tiene para quedarse, aunque no tenga, digamos, tenga muy poco que ofrecer en el terreno electoral. O poco, en todo caso, nunca debemos subestimar la capacidad organizativa, la palanca y lo que queda de músculo chavista en el país, porque algo sí queda. Pero entonces, bueno, esa es la situación. Hablaba Alonso Moleiro. Le hago la misma pregunta a Pedro Pablo Peñalosa. ¿Cómo ves el panorama político opositor, sobre todo, frente a lo que tiene delante el régimen? Pedro Pablo. Sí, bueno, yo tomando en cuenta lo señalado por Alonso, destacaría también este esfuerzo de esta reunión entre los candidatos. Es decir, queda claro que está sobre la mesa la necesidad de buscar diálogo interno en la oposición, tratar de disminuir las diferencias que son evidentes, que son claras, que además se ventilan permanentemente ante la opinión pública y buscar un mínimo de coincidencias. Y esto también ocurre porque este es un proceso que lleva adelante la oposición, que está totalmente intervenido por el chavismo. Ya por lo menos los dos candidatos quizás más fuertes en las primarias, en principio María Corina Machado, Enrique Capriles, están inhabilitados. María Corina Machado muy seguramente, digamos, ya lo ha declarado así, el gobierno no podrá ser candidata. Entonces se te abre un tema allí de cómo solucionar ese tema. O sea, a quién presentas, a quién puedes postular. Por supuesto todo el mundo en este contexto recuerda el caso de Varinas. Muy probablemente entonces no sea el candidato que tenga mayor respaldo en unas primarias, en caso de que se den las primarias que están totalmente amenazadas, que también muy posiblemente surjan una cantidad de obstáculos, se esperan decisiones del TSJ que vayan contra la primaria, pero en caso de que se den, pues bueno, muy probablemente ese candidato que salga allí no podrá luego postularse por el tema de las inhabilitaciones, por la discrecionalidad con la que se maneja todo eso. Entonces, obviamente, eso abre también la necesidad dentro de la oposición de, bueno, sentarse todos a discutir qué hacer, qué hacer frente a los ataques del chavismo, que además, y allí se conecta también con el tema de la negociación, pareciera que más bien, bueno, ya claramente lo que busca es meter más presión a esa negociación, en la que claramente no confía, no ha avanzado allí, recordemos al acuerdo que se anunció en el mes de noviembre. Pero bueno, estas declaraciones contra la observación de la Unión Europea, las inhabilitaciones, bueno, obviamente el chavismo va metiéndole cada vez más leña al fuego, buscando entonces que en caso de que se negocie, bueno, también sacar allí una, digamos, algún tipo de beneficio para sus fines, porque además este es un gobierno que, digamos, no puede mostrar absolutamente nada. En año electoral siempre se espera que aumente la inversión, el dinero en la calle, de las acciones de, obviamente, que busquen de alguna manera mostrar que se está haciendo algo y el chavismo no, bueno, no, ahorita no está en capacidad de mostrar que está haciendo absolutamente nada y también eso, pues bueno, como han dicho ellos, no están dispuestos a dar mayores concesiones y ellos no reciben, por otro lado, lo que llaman ellos las elecciones libres, pero libres de sanciones, ¿no? Y con toda la posibilidad, digamos, de tener mucho más dinero para hacer gestión y para hacer campaña. Eso es lo que también ellos presentan en la mesa de negociación. Entonces, bueno, en este escenario, totalmente, digamos, de opacidad, turbio, porque nada está seguro, aquí estamos hablando de candidaturas inhabilitadas, de una primaria que está amenazada, bueno, así avanza la oposición. Hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Alonso, escribiste en El País, te leo textualmente, en los últimos días, han aumentado en las filas opositoras los temores en torno a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia, colonizado completamente por el chavismo, emita una sentencia en la cual admita la organización de las primarias, pero obligue a la oposición a entenderse con la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que aún no ha sido nombrada. Esta decisión pondría en apuros a la oposición que ya se había decidido a organizar la elección por cuenta propia después de la renuncia de la anterior directiva del CNE. ¿Qué nos puedes decir con relación a esto, Alonso? Bueno, esa es una aprehensión que tienen sectores calificados de la vigencia opositora con los que he conversado. No voy a nombrar, por supuesto, pero sí que hay una... Es decir, es evidente que el gobierno tiene un interés en ver cómo incluso neutralizar las primarias apareciendo como gente que ama la legalidad, ¿no? Y en este caso, pues ahí la excusa estaría perfecta. Hay que decir, además, quería agregar lo que decía Pedro Pablo, que a la oposición se le puede presentar un problema adicional a los muchos que ya tiene, que es que si María Cristina Machado gana las primarias, y las primarias van o lo que sea que pase en esas primarias, ella no va a declinar. Es decir, ella... Es una cosa que, no interpreto, difícilmente María Cristina Machado vaya a entregarle, porque eso tampoco lo hizo Hugo Chávez. Yo no veo ese tipo de liderazgo. Me parece que es muy... Tiene una visión muy predestinada de sí misma. Entonces, claro, el resto de los factores opositores, sí quisiera ver cómo establecer mecanismos de descarte en caso de que un inhabilitado quede fuera, que nos pueda llevar, bueno, a situaciones tan interesantes como la empresa ley. Un poco el planteamiento que está haciendo en este momento Pedro Pablo con Varinas. Porque, además, yo creo, César Miguel y Pedro Pablo y mis amigos oyentes, que en Venezuela, pues, 10 días antes de las elecciones, van a seguir pasando cosas. O sea, el gobierno tiene para jugar lo que quiera, crear incidentes, y la oposición tiene que tenerlos previstos y operar. Entonces, claro, ahí también viene un escenario muy confuso, muy superpuesto. Porque, bueno, claro, en Venezuela quien controla eso es el gobierno chavista, que hace con la legalidad lo que le dé la gana para seguir ahí. Entonces, los argumentos pueden ser cada vez más traídos de los cabellos, y la oposición obligada es tirar sus mecanismos de acuerdo lo más que se pueda para convocar una cosa que es donde yo creo que puede estar de las pocas posibilidades que tiene la sociedad democrática, la oposición venezolana en el 2024, creo que se produzca una corrida electoral, que la gente tome una decisión, aunque sea por Pedrosa, por el rey Zamudo, por el que sea, o sea, por el brujo, y vaya toda en una dirección a votar por alguien que sea distinto a esto. Entonces, bueno, eso por supuesto que tiene límites, pero un escenario electoral puede presentarnos circunstancias como esa. Hablaba Alonso Moleiro. Pedro Pablo Alonso acaba de describir a María Corina Machado como ese tipo de liderazgos que se sienten premeditados, se sienten de alguna forma ungidos, predestinados, destinados, no premeditados. Esa no era la palabra. Y esto hace, como decía Alonso, que la señora Machado no vaya a renunciar. ¿Verdad? Tal y como se ve, pues arropa el favoritismo en las encuestas. Ahora, con un liderazgo como el de María Corina Machado, no se ve el escenario de Barina, ¿verdad? Donde todos los dirigentes, los aspirantes, eran cuadros políticos de alguna forma medio. Si María Corina insiste, ¿qué posibilidad hay de que se radicalice el régimen y nos brinde una circunstancia como, digamos, Nicaragua? Donde Daniel Ortega, ante el escenario electoral, sencillamente, no solo inhabilitó, puso presos a los diversos aspirantes a las elecciones. Corremos esos riesgos, Pedro Pablo. Sí, en principio estamos como un escenario Nicaragua soft, ¿no? Digo yo, light, ¿no? De alguna manera, vía inhabilitaciones, intervenciones de partidos. Ahora, sobre el tema de María Corina Machado, yo creo que ella ciertamente tiene esas características que se han señalado sobre su liderazgo, pero creo que de alguna manera es como un enigma, digamos, lo que puede pasar allí. Y eso también queda así, ¿por qué? Bueno, por lo que hablaba previamente de que no haber una instancia de conducción donde todos se sienten, conversen y de alguna manera se establezcan normas, reglas, para proceder, bueno, tú tendrás esa interrogante. Ahora, ¿qué pasa allí? Yo creo que en este momento, evaluando a María Corina Machado, ella tiene que decir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ella ciertamente, yo digo, ella no va a ser la candidata, ella está inhabilitada. Decía Alonso, decisiones traídas a los cabellos, por los cabellos o de cabellos, no sabemos ya, ¿no? Por vista de sus declaraciones. Pero allí lo que pasa es que ella, digamos, si ella quiere sentarse en esa mesa para tomar decisiones, ella por mucho tiempo ha estado al margen por su misma actuación, por las decisiones del eje 4 y ha estado fuera del centro de decisión, ¿de acuerdo? de la oposición. De hecho, ella no forma parte de la plataforma unitaria, por ejemplo, que en teoría tendría, bueno, los principales partidos de oposición y los que están llevando adelante el tema de la primaria. Entonces, yo creo que ella también mantiene este discurso en principio porque tiene que ganarse ese liderazgo, o sea, que se ha reconocido ganar las primarias para sentarse y entonces tener también influencia en la toma de decisiones. porque cuando aquí se hablaba de consenso, obviamente se hablaba de consenso pensando en aislar a grupos radicales, extremistas, bueno, son los grupos que en teoría representan Maricorri de Machado. Por mucho tiempo, repito, dejado a un lado por sus acciones, por una parte, también por decisiones del liderazgo político y ahora creo que ya está buscando, bueno, tengo que afianzarme, tengo que tener ese triunfo para que la negociación pase por mí, o sea, para yo tener influencia en esa negociación, ¿ok? Estoy buscando una silla en esa mesa donde yo nunca he estado, no he estado sentada, porque ella siempre ha estado un poco, como digo, al margen. Ahora, llegado a ese punto y por eso digo que, claro, como no hay una relación, digamos, fluida, con un marco claro en la oposición, bueno, queda el interrogante de qué va a pasar. Si ella sigue, digamos, y yo insisto que pasa por mí que aquí lo que pasa es que la oposición, bueno, se va a dividir porque la gente, digamos, yo creo que ya ese ánimo que existió en el 18, por ejemplo, o esa posición de no ir a elecciones porque no hay condiciones, eso ya ha sido, digamos, incluso Superlano, Guaidó, que vienen de Voluntad Popular, han dicho que en un escenario como el de Nicaragua hay que participar. Yo creo que si ella dice que no participa y se queda al margen, pues bueno, no es que la oposición va a seguirla, ¿me explico? Sino que, bueno, se romperá, ella se llevará a un sector que no querrá votar, entonces, pero no es que la gente va a seguir su voz, o sea, ella dijo que no hay que ir, entonces nadie va a ir, ¿no? La gente va a decir, bueno, busquemos a otro ya que la señora no quiere, alguien que pueda postularse, lo postulamos y el señor es el candidato, ¿me explico? Entonces, por eso digo que es un tema bastante complejo que pasa en principio por sus propias necesidades, de su situación, de cómo yo tengo influencia, de cómo me siento en esa mesa, cómo la negociación pasa por mí, no es que me van a aislar, no es que me van a marginar, sino que van a tener que escucharme, y la otra, repito, es que si ella va más allá, bueno, se va a buscar un sustituto porque la oposición ya ha dicho que su línea es de participar en esa elección bajo cualquier circunstancia. Entonces, creo que ahí, más bien lo que pudiera entonces es generarse, en todo caso, un grupo que se vaya con ella, y una división, y si no priva la ración, si tiene 15 años inhabilitada, va a cumplir sus 15 años completicos, mientras está el chavismo en el poder. A ver, hablaba Pedro Pablo Peñalosa. Alonso hizo mención a la conversación con Jesús Seijas de Dating Corp. Y Seijas dijo, María Corina, está representando en este mismo fenómeno que representó Hugo Chávez en 1998. Vamos a comparar eso. ¿Por qué Seijas puede plantear una circunstancia como esta? ¿Y en qué medida esa prueba de sangre, como definiste a las encuestas, está dándonos resultados fidedignos? Abordamos eso al regreso, Alfonso. Alonso, por favor. Ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy, hashtag Oposición Venezolana, aquí en Conexión Radio, por éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Gracias, Flor Alicia. Son las 18 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro de hoy, hashtag Oposición Venezolana, con los periodistas Alonso Moleiro y Pedro Pablo Peñalosa, ambos en Caracas. Había quedado pendiente con Alonso el tema de las encuestas y esa observación que hizo Jesús Seijas y en Dirige Datincorp, y es un agudo analista venezolano, donde él decía María Corina está representando en este momento lo mismo que representó como fenómeno electoral Hugo Chávez en el año 88, en el año 98, perdón, ¿verdad? En qué sentido, en el sentido de que va creciendo en las encuestas y ese crecimiento por lo visto es irreversible. Por favor, Alonso, ahonda en el tema. Sí, ¿sabes qué? Bueno, toladas de Jesús Seguía, que es el director de Datincorp, yo lo conversé con Félix Seijas, que es el director de Delfos, pero me dijo lo mismo, me dijo una cosa muy parecida en una conversación privada, o sea, que él le recordaba un crecimiento en términos estadísticos, formales, técnicos, crecimiento de Machado, se parece al que tuvo Chávez. Interesante César, formalmente, María Corina Machado es un personaje que genera muchas reacciones opuestas, porque tiene un discurso, bueno, que ha sido el mismo en los mismos 16 años, pero a la gente no le gusta imaginarse salidas traumáticas, entonces tiene una legión de detractores, luego es una mujer que está muy a la derecha, yo diría que la política venezolana más anticomunista de toda la oposición, o la única que de verdad lo es, hablando del anticomunismo como una postura que es casi que simétrica al comunismo, y por otro lado es una persona que tiene 16 años diciendo lo mismo, es decir, no está maquillando ni escondiendo nada, tiene bastante claro dónde está parada, ella cuando habla de la salida a veces invoca unos sofismas de cosas por construir que a mí me recuerdan claramente a Juan Guaidó, por ahí rodaba en las redes sociales un análisis de un muchacho de estos jóvenes de ahora de analistas, el caso es que es demasiado joven, un grupo de analistas políticos se viralizó un video en el cual uno de ellos analizaba y decía, bueno, el asunto de que tiene que haber dentro de la coalición dominante algún desprendimiento para que uno pueda aspirar a una transición a la democracia estable o no traumática y por otro lado pues interpretar tanto Capriles como la unidad de la asamblea en 2015 como Leopoldo López en algún momento como Guaidó y ahora María Corina Machado están encarnando un sentimiento o sea, la gente lo que ha hecho es endurecer su postura, ser más radicalmente estar más radicalmente molesta con esto sin moderándolo es decir, a María Corina Machado la están parando en todas partes la saludan en todos lados en estados chavistas como Trujillo o Varinas ha tenido unos llenos impresionantes digo chavistas porque siempre han votado a Chávez gente que siempre estuvo con Chávez y de pronto la está siguiendo sin televisión sin ningún marketing político ella sola por ahí rodando de verdad parece estar capitalizando el estado de ánimo del país que a veces lo subestimamos lo orientamos mucho hacia el chavismo yo siento que la sociedad venezolana está absolutamente harta de los chavistas sin negar que el chavismo tiene una presencia en la torta de preferencias venezolanas pero ella lo expresa la viabilidad no podría estar muy excepto en torno a sus posibilidades incluso extrapolíticas yo lo veo muy difícil muy difícil que ella tiene que además tener partido consolidar alianzas pero si es verdad que su discurso que ha sido coherente que lleva un tiempo que es muy nacionalista que evoca un poco la nostalgia de la prosperidad perdida en Venezuela que fue una nación que tuvo mucho dinero muchos años está haciendo que digamos sin tener que estar maquillando sus posturas pues de verdad está creciendo de una forma que llama la atención pues yo hasta hace dos meses no lo tenía demasiado claro ya de hace un mes para acá me parece una cosa o sea es lo más relevante en torno a las preferencias del venezolano que habría que destacar hablaba Alonso Moleiro le pregunto entonces a Pedro Pablo para ti a tu entender Pedro Pablo por qué esa consolidación en el favoritismo de María Corina y tomando la frase que es de seis y no de seguías pido disculpas por el lapsus que curioso los dos lo dijeron ah bueno los dos lo dijeron en el esta circunstancia de que en el año 98 ¿verdad? 25 años atrás 35 años atrás Hugo Chávez un hombre de izquierdas que apelaba a una revolución se convierte en el imán de todas las esperanzas y expectativas de la mayoría de los venezolanos en mil no en el año 2023 pues María Corina Machado que como la definió Alonso Moleiro es la candidata a la extrema derecha o quizá la única realmente anticomunista representa y llena ese lugar y representa lo mismo ¿cómo se puede explicar eso? bueno a ver yo veo que allí primero quizá si vemos una si buscamos coincidencias entre ambos bueno destacar que ambos cuestionaban a toda la clase política o sea aquí María Corina Machado cuestiona a toda la clase política no solamente al chavismo sino también al liderazgo de la oposición de alguna manera ahí Chávez bueno recordar que tampoco Chávez llegó levantando la bandera del socialismo en el siglo XXI al contrario era tercera vía creer en inversión privada también iba hablando la píldora en ese tipo de temas en lo que sí es que iba contra todo o sea decía la clase política es corrupta las cúpulas podridas había que sacar de cuajo a toda esa dirigencia que estaba hundiendo al país bueno de alguna manera puede verse también esa digamos con sus matices a ver no es el mismo mensaje pero sí hay un discurso de Maracuilla Machado de cuestionar a todo el liderazgo político que unos se han vendido otros han llevado al país a esta destrucción entonces bueno quizá por allí pueda sacarse algunos elementos bueno de coincidencia también en la gente bueno ese buscar una salida que sea contundente no se buscó con Chávez digamos también eso está en el elector y en el sentido de la gente yo creo que también a Maracuilla le favorece que la gente la ve o sea el votante opositor la ve como opositora de acuerdo ahí no hay como una duda si se está jugando aquí allá o está una cosa extraña entonces también eso puede digamos favorecerle en ese campo ahora hay un tema y eso perdona perdona la interrupción Pedro Pablo y eso sí se podría sospechar de Capriles no no digo que lo sospechen de Capriles pero creo que Capriles tiene un desgaste importante Capriles también hay sectores más radicalizados que han cuestionado que se está entendiéndose con el gobierno de Maduro por sus críticas en el pasado cosas de la oposición o sea con esto no estoy suscribiendo eso claro sino que tú ves tú ves en las redes ese mensaje que con Mara Corina digamos eso no está presente sino que más bien se le ve como un antichavista frontal o sea que ella viene digamos está totalmente en contra de cualquier digamos propuesta o acercamiento hacia el chavismo lo que iba a decir es que si eso puede ser por una parte cierto y le puede favorecer yo creo que hay un tema que le puede estar pesando porque las primarias digamos todavía no se han dado y hay que ver luego llegado ese día a contar voto a voto que yo creo que es el tema de la falta de estructura de organización digamos el partido de Mara Corina Machado bueno prácticamente no digamos no tiene presencia ahora aparecen las encuestas porque obviamente se ve digamos favorecido por el respaldo que tiene Mara Corina Machado pero digamos en cuestión de digamos de maquinaria y que se entienda no estoy hablando de la maquinaria de los años 70 en Venezuela en los grandes partidos no pero tú tienes que tener un mínimo de organización de estructura por ejemplo un nuevo tiempo en el Zulia bueno no será como la maquinaria más gloriosa de la democracia venezolana pero tiene una organización una estructura para llevar a sus votantes entonces también hay que ver hasta qué punto llegado ese momento bueno esa falta de organización de estructura puede pesarle a Mara Corina Machado en una elección y luego por supuesto esa necesidad de tener más alianza hasta ahora ella corre sola digamos y no hay digamos ninguna alianza cuando hay otros candidatos que si uno ve que tienen bueno quizás más margen de maniobra más juego de la posibilidad de establecer alianza y acercarse a otros factores políticos ya hablaba Pedro Pablo Peñalosa ya estamos acercándonos al final de este foro uno ve la vehemencia casi histriónica de Jorge Rodríguez mandando al cipote a Joseph Borrell en la asamblea nacional uno ve por ejemplo el descaro cruel vil contra Roland Carreño a quien cuyo juicio ahora por lo visto va a comenzar desde cero es decir uno ve marcas muy radicales por parte del régimen un régimen que no ha dejado de torturar un régimen que no ha dejado de ser arbitrario a donde puede derivar todo esto Pedro Pablo dio una definición muy ingeniosa dijo estamos en este momento en una suerte de Nicaragua light Nicaragua soft bien si eso es así podríamos caer en un Nicaragua duro y frontal porque por las señas que mandan desde el régimen quizá luzcan tan desesperados como la pareja Ortega Murillo ¿qué opinas de esto Alonso? bueno no yo creo que esa posibilidad está ahí y que en Venezuela en la revolución están al mando los moderados el chavismo está enseñando una política blanda para tratar de quedarse por las buenas como dicen ellos y ha abierto juego en el mundo civil con las universidades que religieron autoridades y hay unas relaciones buenas con algunas zonas del sector privado y una distensión en lo que son los proyectos invasivos del chavismo y tóxicos pues inviables que derrumbaron a Venezuela eso ahorita está en receso pero hay molestia yo creo que aquí el gobierno tiene una cuenta tomada de dirigentes de manera tendenciosa por supuesto se habla de las sanciones como única consecuencia de un estado de destrucción que tiene ocho años la crisis humanitaria compleja se está anunciando desde 2016 17 y con toda fuerza desde 2019 entonces yo tengo ese temor es decir también lo pienso en un escenario o sea la situación venezolana es mucho más colgada que la nicaragüense yo conversé con muchos nicaragüenses ahora en Madrid a finales del año pasado y me quedaba loco con lo que me contaban viviendo yo en Caracas o sea en Caracas todavía hay una nación y todavía hay un sector democrático vivo y trabajando y de cierto tamaño pero el gobierno podría tomar una decisión que por cierto va a truncar la posibilidad de un desenlace económico solvente la posibilidad que Venezuela pueda recuperar sus ingresos o sea si el chavismo endurece hasta ahí podría incluso digamos truncar inversiones poner a Venezuela pues más rayada de lo que está en la lista negra mundial yo quería decir una cosa María Corina Machado habla duro y es de derecha pero no es de extrema derecha es de derecha como un político republicano en Estados Unidos no tiene un lenguaje violento no tiene un lenguaje vengativo todo lo contrario o sea ella es una mujer que tiene una visión bueno clásica empresarial estado mínimo neoliberal de derecha en cualquier país europeo sería una dirigente de cualquier partido conservador europeo estaría tranquila y como Cayetana Álvarez de Toledo hay una cosa que a veces se carga un poco se distorsiona yo nunca he visto María Corina Machado con discursos digamos de desprecio social o o o o de los extranjeros o las fuerzas extranjeras todo lo contrario ahora claro ella tiene seguidores que son gente muy rígida pues que tiene una visión muy rígida de la política bueno y si ella sigue ganando espacio podríamos estar en una situación conflictiva el año que viene depende también de lo que el gobierno haga si se ve el gobierno preocupado el gobierno ve las encuestas y Maduro incluso ha hablado hasta de Guarimbas en un país donde no está pasando absolutamente nada salvo esos recorridos opositores que son todos digamos recorridos tranquilos ya bien ya veremos que ocurre Alonso muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana Alonso Moleiro gracias y muchísimas gracias a Pedro Pablo Peñalosa también en Caracas gracias Pedro Pablo te pusiste en mute gracias gracias a ustedes gracias gracias son las 10 y 21 minutos de la mañana vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por éxito 107.1 FM en Miami continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM Conexión Radio